El pobresito termina cansado Cuando su cuerpo no puede luchar El pobrecito termina cansado Cuando su cuerpo no puede luchar Con la humildad que lo caracteriza Vive en el campo justo con sus hijos Y la mujer también hace lo mismo Porque la pobre siempre está sumisa Y son las cosas que me mortifican Cuando me acuerdo que soy campesino Y son las cosas que me mortifican Cuando me acuerdo que soy campesino Para estos hombres de noble sentimiento La recompensa tiene que llegar Que sol a sol trabajan sin cesar A veces tristes y a veces contentos Y solamente ganan el sustento Que nos obliga a sufrir y a luchar Y solamente ganan el sustento Que nos obliga a sufrir y a luchar Con la esperanza de adquirir dinero El campesino sufre con orgullo Pero su esfuerzo casi siempre es nulo Que solo obliga a morir primero Los pobres hijos son los herederos Pero en serenche pagar en el mundo Los pobres hijos son los herederos Pero en serenche pagar en el mundo La reputación de los herederos La reputación de los herederos Gracias.